Y el movimiento estudiantil en Venezuela ha convocado a una asamblea interuniversidades para fijar una posición unánime en cuanto a los acercamientos que adelanta la oposición oficialismo para llegar a un diálogo. Los alumnos consideran que no puede haber acuerdos cuando no son reconocidos como parte de la solución de un país que se encuentra en una profunda crisis. NTN24 está en el lugar de la noticia. Vamos a Caracas, a la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí está nuestro corresponsal Oliver Fernández. Oliver. Sí, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Universidad Católica Andrés Bello, donde los estudiantes decidieron realizar una asamblea interuniversidades para fijar posición en cuanto al diálogo. Vamos a conversar con Francisco Márquez, el ex consejero de esta casa de estudio, para que nos comentes de qué se trata este comunicado que ustedes leyeron. Bueno, el comunicado que hoy plantea el movimiento estudiantil unificado por los representantes electos y legítimos de toda Venezuela es que no estamos de acuerdo con las condiciones que están planteando. Exactamente para el diálogo. Queremos que las condiciones y que el gobierno acepte las condiciones que siempre hemos propuesto ante el gobierno nacional. Que no puede haber un diálogo sincero sin que haya las condiciones para el diálogo correcto. No puede existir eso. Hoy estamos aquí para rectificar y para decirles que la representación estudiantil, un instituto nacional estará unido en las mismas posturas y en las mismas condiciones que queremos para el diálogo. Hoy con todas las universidades, representantes de todas las universidades autónomas, representantes de más de 100 universidades privadas a nivel nacional. Bien, muchísimas gracias a Francisco Márquez, él es consejero de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero vamos también a conversar con otro de los líderes estudiantiles, él es Vilcar Fernández de la Universidad de los Andes. Vilcar, coméntanos, tú hablabas hace pocos minutos de que los estudiantes decidieron dejar las aulas de clase para entonces recuperar la democracia. ¿Qué significa eso? Mire, definitivamente eso significa que acá están todos los estudiantes, aquí está la representación electa, legítima por sus bases, a lo largo y ancho del país. Faltan algunos compañeros que están conmigo en otras misiones afuera del país, pero definitivamente hay un diálogo en el momento estudiantil. Y definitivamente tenemos muchas universidades actualmente que están cerradas producto de conflictos. Pero no somos los estudiantes, no son nuestros profesores, no son los rectores los que tienen las universidades cerradas. Es el régimen, es la dictadura en Venezuela que tiene no solo cerrada nuestra universidad, sino que tiene cerrado los negocios, sino que tiene cerrado el desabastecimiento, sino que tiene cerrado la libertad de expresión. Es decir, hoy el movimiento estudiantil se dio cuenta y entendió que para poder tener libertad, para poder tener educación, para poder tener universidad, tiene que tener un país. Y hoy no tenemos un país libre, hoy tenemos una dictadura en Venezuela. Muchísimas gracias a Vilcar Fernández, él es representante de la Universidad de Los Andes. Como ustedes acaban de escuchar, los estudiantes decidieron abandonar las aulas de clases para entonces así recuperar la democracia. Es parte de lo que nos decía entonces Vilcar Fernández. Nosotros con esta información lo vamos a invitar a que continúen con más de nuestro Centro Internacional de Noticias.